Gente, hoy tenemos reacción épica al iceberg de los efectos Mandela. Ya sé que a muchos les gustan los icebergs y los efectos Mandela, así que vamos a ver un iceberg de los fucking efectos Mandela. Para saber lo que es un efecto Mandela, cuando vos te acordás de algo, pero nunca fue así. Es uno de esos fenómenos que aún a la fecha siguen cuestionando a miles de personas. Recuerdos que no coinciden con la... Efectos Marcela no, efectos Mandela. Hay casos de casos, desde marcas famosas hasta personajes de la cultura popular. Pero uno de los entornos que también hay registro de este suceso... ¡Oh, Dios mío! ¿Quién canjeó eso? Hoy presentamos el iceberg del efecto Mandela en los videojuegos. Yo recreé los efectos Mandela, amigo. Yo recreé los efectos Mandela. La cola de Pikachu. El caso de la cola de Pikachu y el efecto Mandela es uno de los ejemplos más intrigantes y discutidos en la cultura popular. Muchas personas recuerdan vívidamente que la punta de la cola de Pikachu, el icónico Pokémon, era de color negro. Cuando en realidad la mayor parte de la cola siempre ha sido amarilla, con algunas variaciones en diseños específicos. Esta discrepancia entre la memoria colectiva y la realidad ha llevado a intensos debates y teorías. La cuestión acá es que han habido discusiones donde miles de personas aseguran que tenía una franja de color negra. Bueno, no me acuerdo de esto yo, sinceramente. Los reeles de la pista de Mario Kart. Una de las pistas más famosas del juego Mario Kart de 1997 para la Nintendo 64 era la de Rainbow Road. Sí, esto me acuerdo. Esto de la vida bastante colorida que era y también su dificultad. De esto nace un curioso recuerdo y es que la mayoría de usuarios que aseguran haber jugado cuando estaban más pequeños dicen que esta pista no tenía barandillas a los lados y que fácilmente podía salirte del camino. Mal, no tenía barandillas, boludo. Que la pista siempre ha tenido barandillas. Esta está hecha con hileras de estrellas amarillas. Un detalle que muchos no llegaron a percibir. Pero acá hay un detalle. No, claro, para mí es porque salió un Mario Kart nuevo que no tiene barandillas. Y es que esta pista ha aparecido en otras versiones de este videojuego. Claro, es eso para mí. Y en esas ocasiones en algunas partes de la carrera no ha habido barandillas a los lados. Tal vez podría haberse tratado de un recuerdo mezclado con otros. Sí, sí, para mí fue eso. Realmente se habría tratado de un efecto Mandela. No, para mí fue un... Esto no pasaba en Final Fantasy VIII. Gente, yo creo que los efectos Mandela son cosas... O sea, para mí es mentira igual. Para mí es mentira. Es como un buen efecto psicológico. Porque en realidad los efectos Mandela para mí no pasan. O sea, no existen. Pero es algo que todos nos acordamos porque son cosas minúsculas, chiquititas. Que decís, uh, era así. Y como todo el mundo dice que es así, te acordás que era así. Pero no era así. O son efectos mezclados, cosas así. Entonces para mí no son de verdad los efectos Mandela. Esto nunca pasó en Final Fantasy VIII. A ver. Bueno, no sé. Dice que nace del tráiler original del primer juego. Lo curioso es que hay jugadores de la vieja escuela que sí recuerdan haber visto a los tres animatrónicos mirándolo fijamente. Bueno, o sea, amigos. Nivel 2. El pie grande de GTA San Andreas. Si alguna vez jugaste al GTA San Andreas, posiblemente escuchaste la leyenda del pie grande. Ah, para mí esto era un mito para mí. Esta fue una de las conspiraciones más grandes en el mundo de los videojuegos. Nacido como un rumor y terminó secando la mayoría de muchos fanáticos de la franquicia. La cuestión es que en una zona del juego y siguiendo una serie de parámetros podías llegar a cruzarte a pie grande. Esto escaló en fotos de internet y se corrió el dato por todos lados en aquellos años. Lo que hace pensar es que muchos jugadores aseguraban haberse lo cruzado en alguna ocasión. Hasta las imágenes hacían creer al mito. Pero para sorpresa de todos es que hasta la misma empresa desarrolladora del juego Rockstar salió a desmentir tal rumor. Diciendo que nunca existió dentro del juego. Y gran parte de las imágenes que veíamos en internet eran arregladas o se trataban de un mod. Esto para muchos juegos... Sí, sí, el mystery mod era épico. Porque aún hasta la fecha se pueden encontrar comentarios de personas que aseguran que... Para mí es lo que tiene que hacer una persona que hace un videojuego. Tiene que crear un secreto, como el pie grande ponele, y siempre desmentirlo. Diciendo, no, este no existe, no existe. Y que sea verdad, ¿se entiende? Hay algún videojuego que hizo eso, amigo. Que haya un secreto así y siempre decir, no, es mentira, es mentira. Esto nunca lo programamos, no sé qué, no sé cuánto. Y que sea posta. Minecraft con Herobrine. ¿Ustedes creen que Herobrine fue posta, chicos? Microsoft compra Siga. Esta es una de aquellas historias que muchos llegaron a creer como ciertas. Lo curioso es que varios aseguran que vieron la noticia y hasta no les parecía sorprendente algo así. Y más aún cuando en los años 90 y 2000, Microsoft era una empresa con una capacidad económica gigantesca. Tras el fracaso de Dreamcast, Siga decidió retirarse del mundo de las videoconsolas. En cuestión de tiempo, Microsoft anunciaba su incursión en este mercado con la primera consola conocida como Xbox. La Roca. Este hecho curiosamente unido a la creación de su versión de Dreamcast, donde aparecía el logo de Windows. Hizo pensar a más de una persona que Microsoft había comprado la empresa Siga, incluso antes del fracaso de la consola. Lo interesante es que todo esto fue falso y nunca sucedió. Pero hay personas que tienen vagos recuerdos de haber visto esta noticia. Yo no me estoy de mal acuerdo, cada copia de Mario 64... La copia de Super Mario 64 está personalizada. Esta es una de aquellas historias que surge en internet como un simple tema de conversación y termina moviendo una gran bola de nieve de comentarios. Todo nace con la cuestión de que el juego de Super Mario 64, donde decían que cada copia estaba personalizada. Esto desde un inicio es falso, debido a que el juego no fue programado de esta forma. Pero lo que llamó la atención es que muchos jugadores comenzaron a recordar y confundir ciertos detalles de otra forma. Como por ejemplo, lugares que no existen en el juego o de que en ciertas cinemáticas pasaban otras cosas diferentes. Para echarle más leña al juego salieron unas imágenes retocadas. Esto dando más credibilidad a las historias que contaban algunos jugadores. Esto, aunque parezca una simple broma, hizo dudar a muchas personas en su día. El videojuego que nunca existió. A ver. De historias sobre videojuegos, han existido muchas con el pasar de los años. Una de ellas que causó un gran fenómeno colectivo fue Killswitch. Según la leyenda urbana que lo rodea, Killswitch fue supuestamente creado por la empresa ficticia Carbina Corporation en 1989. Y es a menudo citado como un juego de terror y misterio. La narrativa cuenta que al completar el juego, los archivos de este se borrarían automáticamente. Haciendo imposible jugarlo nuevamente o compartirlo con otros. Este mecanismo de autodestrucción contribuyó a su mística y leyenda. El juego supuestamente permitía a los jugadores elegir entre dos personajes. La trama era en gran parte misterio. Ya que muy pocos detalles sobre su historia y jugabilidad estaban disponibles. Y su existencia misma estaba envuelta en rumores y especulaciones. A lo largo de los años, Killswitch se ha discutido en foros de internet. Videos y artículos como si fuera un juego real. Con personas afirmando haber reconocido a lo conocido o alguien que lo hizo. Sin embargo, no existen pruebas concretas de su existencia. Como copias físicas del juego. Archivos descargables o capturas de pantalla legítimas. Lo que ha llevado a muchos a concluir que es un producto de la ficción. Algunos para hacer crecer más la leyenda, crearon hasta un videojuego basado en la historia. Pero del juego original, la verdad es que nunca existió. ¿El personaje que no es real? Finger Mario. Es un ejemplo fascinante de cómo las narrativas y personajes ficticios pueden ser creados y difundidos a través de internet. Ganando una especie de existencia real en la mente de las personas. Esto a pesar de no tener ningún origen oficial o legítimo. Finger Mario se trata de un personaje que al parecer era parte de la franquicia de Nintendo. Este aparecía en el juego de New Super Mario Bros. para la Nintendo DS. Más de un usuario decía haberlo visto y hasta interactuado con él. En ello, sobre este personaje no hay evidencia ni registros. Se cuenta que pudo haber nacido en foros de internet. Y que dibujantes crearon el concepto como en forma de... ¿Alguien se acuerda de esto? O sea, la teoría del efecto Mandela dice que si no te acordás es porque sos de este universo. Y si te acordás de algo, tipo, si te acordás que era así, como que eras de otro universo y llegas a este universo supuestamente. Algo así. De meme para seguir alimentando la leyenda. Sea cual sea el caso. La realidad es que no existió este personaje dentro del juego. La existencia de Luigi en Super Mario 64. De Luigi. La idea de que Luigi estuviera escondido en algún lugar de Super Mario 64 ha sido una especie de leyenda urbana en el mundo de los videojuegos durante varios años. Muchos jugadores pasaron incontables horas buscándolo. Convenciéndolos de que el querido hermano de Mario tenía un papel secreto en el juego. Esta creencia se alimentó de rumores y pistas falsas. Creando una especie de búsqueda del tesoro virtual que capturó la imaginación de muchos. Aunque eventualmente se confirmó que Luigi no era un personaje jugable en Super Mario 64. Muchos aseguraban de que lo llegaron a ver algunos. Hasta más zafados de la cabeza dijeron haber jugado con este personaje. El juego de Ralph el demoledor nunca existió. Muchos conocen la famosa película de Ralph el demoledor producido por Disney. Esta película que cuenta con una gran cantidad de cameos y referencias de los videojuegos. En la cinta podemos ver el videojuego de Ralph. Este se siente muy estilo al Donkey Kong. En la película podemos ver el personaje de Felix. Un constructor que tiene que ir reparando el edificio y subiendo poco a poco. Mientras va esquivando los escombros que le tira a Ralph desde arriba de la torre. Lo curioso de esto es que después del estreno de la película. Muchos tenían recuerdos vagos de haber visto este videojuego en su infancia. Tal vez con algunas variaciones. Pero la temática decía que era la misma. La realidad de todo esto es que el videojuego de Ralph nunca ha existido. Ni variaciones ni nada por el estilo. Como dije anteriormente su estilo se parecía mucho a juegos como el de Donkey Kong. Donde tal vez algunos llegaron a confundirlos de alguna forma. Eso sí, usuarios de internet no tardaron en crear versiones del juego que se vio en la película. Algunos con el estilo de consolas como Mega Drive. El resultado es bastante increíble. El Pokémon que nunca existió. El Pokémon que nunca existió. A ver. Si hablamos de personajes que nunca existieron. La franquicia de Pokémon no se queda atrás. Uno de estos casos fue el de Picablu. ¿Qué? Donde decían que se podía conseguir un Pokémon oro y plata. Los jugadores se referían a Picablu como una evolución secreta de Pikachu. El rumor fue extendiéndose hasta que tiempo después se presentó un Pokémon conocido como Meryl. Tal vez con algunas similitudes a Picablu. Lo bastante extraño de todo esto es que muchos decían que Picablu sí fue real. Otros hasta armaron teorías de que después fue retirado de los juegos. Pero la realidad de todo esto es que este Pokémon nunca existió. Sonic & Tails en Super Smash Bros. 1000 Esta rumor comenzó como una leyenda urbana que giraba alrededor del conocido juego Smash Bros. 1000 del 2001. Todo se originó como una broma del día de los inocentes de la revista The Electronic Gaming. Donde publicó un artículo afirmando que Sonic Tales de la franquicia de SEGA podrían desbloquearse como personajes secretos. La forma de poder hacerlo era derrotando a 20 enemigos en el juego. Hacerlo provocarían que Sonic y Tails aparecieran y lucharan contra el jugador simultáneamente. Una cosa es hacer una broma y otra es que las personas la crean. Y eso fue lo que sucedió. Muchos usuarios comenzaron a seguir los pasos que indicaban. ¿Este cómo se llama? ¿Este quién era? ¿Cómo se llamaba este boludo? Mega Man. Lo que sucedió. Muchos usuarios comenzaron a seguir los pasos que indicaban. Llevándose la decepción de que era una mentira. El rumor resultó ser falso. Pero la razón por la que este puesto está en el video. Es que usuarios en foros de videojuegos en aquellos años aseguraban haberlo logrado. Y más aún. Decían que recordaban escoger a Sonic en este juego. El juego de plantas vs. zombies Angry Birds. El juego de plantas vs. zombies Angry Birds. Este para mí es uno de los efectos Mandela más curiosos que existen en los videojuegos. Porque sí llegué a tener un recuerdo de haberlo escuchado hace varios años atrás. El caso de esto es que muchos recuerdan una colaboración del famoso juego plantas vs. zombies con la franquicia de Angry Birds. Pero no solo un juego. Sino que algunos tienen pensamientos de llegar a haber visto una película en colaboración. La realidad es que este crossover que muchos hubieran deseado no existió. Lo interesante es que en foros de videojuegos. Varios usuarios aseguraban haber jugado una versión de este juego. Hasta explicaban cómo eran los detalles y el modo de jugarlo. Hay en los juegos gente. Lo que hay que agregar es que puedes encontrar varias versiones en Android o en juegos Flash basados en estas dos franquicias. Tal vez para jugar un poco. Con la nostalgia de los recuerdos. La gran mentira de los videojuegos. Si hablamos de un efecto Mandela bastante histórico y que muchos llegamos a escuchar alguna vez. Fue del videojuego Polybios. ¿Polybios? No, Polybios. ¿Cómo que es Polybios? Si teorías alrededor de este juego se cuentan por montones. No, esto fue una de las primeras que le pasa que vi en mi vida. Supuestamente si jugabas este juego después te suicidabas. Literalmente. La más conocida es donde se habla de una máquina de videojuegos lanzada en 1981. Esto como un experimento psicológico dirigido por alguna entidad gubernamental. Para crear demencia en las personas. Esto causó estragos donde vieron que debido a las escenas mostradas del juego con colores que aturdían la vista. Creaban sensaciones extrañas en las personas. Como también náuseas, estrés, ansiedad y hasta terrores nocturnos. El concepto de esta historia escaló hasta el origen del internet. Muchos seguían al parecer hablando del tema y hasta llegó a salir en televisión. Pero la realidad de toda esta historia es que Polybius, el famoso videojuego, nunca existió. No hay registros ni datos. Boludo, yo me acuerdo que lo descargué, amigo. Yo me... No sé igual si me descargué a los turuchos, pero yo me acuerdo que descargué Polybius. Les juro, eh. Real es que corroboren que había máquinas de este estilo en aquellos años. O al menos la empresa desarrolladora del juego. Solo hay test... Yo me acuerdo que descargué Polybius, les juro. Porque yo me acuerdo que había creepasta este. Y una vez me conté con un amigo y lo descargamos. O sea, no me acuerdo si lo jugamos o no, pero... Yo me acuerdo que descargué un juego llamado Polybius. Testigos y cientos de comentarios de personas que aseguraban haberlo jugado o llegaron a verlo en una sala de máquinas de arcade. Para darles más firmeza a la historia, muchos usuarios de internet crearon imágenes retocadas. Dieron detalles de cómo era el juego y hasta desarrollaron un basado en la historia. La realidad es que aún hasta la fecha es de asombroso en cómo miles de personas recuerdan ver ese juego en la década de los 80 o 90. De todos los casos de Efecto Mandela en los videojuegos. Este es uno que aún hoy en la actualidad sigue dejando de qué hablar. Ah, sigue el... ¿Qué pasa cuando...? Ah, sigue el iceberg, boludo. Sigue el iceberg, gente. El iceberg sigue, el iceberg sigue. Nivel 5. Ok, sigue, sigue. Nivel 5. El origen del Efecto. El caso de Nelson Mandela es uno de los más emblemáticos del fenómeno del Efecto Mandela. Numerosas personas recuerdan haber oído hablar de su muerte en prisión durante los años 80, incluso recordando detalles específicos y reportajes de noticias al respecto. Sin embargo, la verdad es que Mandela fue liberado de la cárcel en 1990 y posteriormente se cumplió en el presidente de Sudáfrica. Su fallecimiento ocurrió en 2013, lo que ha desconcertado a muchos, planteando preguntas sobre la naturaleza de la memoria colectiva y la posibilidad de realidades alternativas. Nunca llevó un micrófono. ¿Nunca llevó un micrófono? ¿Cómo? Uno de los casos más recientes del Efecto Mandela está relacionado con el icónico video musical de Britney Spears. Muchos tienen una imagen vívida. Es verdad, yo esto lo vi en TikTok, boludo. En sus mentes de Britney, usando unos auriculares con micrófono en el video. Pero al volver a ver el video, resulta evidente que nunca los lleva puestos. Entonces, ¿cómo es posible que tantas personas tengan la misma percepción errónea? Ya sé por qué, boludo. Para mí, porque en todos los recitales la tipa usaba eso. Esto era como icónico y justo el tema más viral no lo usa. Entonces, la gente ya asocia a Britney Spears con eso, está cantando y justo acá no lo usa porque es un videoclip. Ahora lo voy a poner para acá. ¿Ves? En los conciertos siempre usa. En los conciertos siempre usa, ¿ven? Ya se reasocia, ¿entienden? ¿Ves? En las canciones postas no lo usa. Ahí está la gente desmintiendo, desmintiendo Efectos Mandela, boludo. Un youtuber, es probable que esto se deba a que Britney es conocida por usar auriculares con micrófono durante sus actuaciones en vivo. Ah, vieron, boludo. Tal vez nuestra mente llegó a mezclar estas dos imágenes. Oh, Looney Tunes, Looney Tunes. Muchas personas recuerdan la serie animada como Looney Tunes, derivado de cartones, dibujos animados en inglés. Pero cuando en realidad el nombre correcto es Looney Tunes, con tunes que se refiere a las melodías musicales características que acompañaban a los dibujos. ¿Y tú cómo lo recuerdas? Jorge el Curioso. La mayoría de las personas recuerdan a Jorge, el entrañable mono protagonista de los libros infantiles y programas de televisión con una cola larga y esponjosa. No, este me parece re raro, boludo. No, ¿cómo no va a tener cola, amigo, el mono este? No, yo me acuerdo que tenía cola. Este sí me parece re flasher. A Jorge nunca ha tenido cola. Este recuerdo erróneo ha llevado a especulaciones sobre cómo la imagen de otros monos... Pero ¿saben por qué? También porque nosotros pensamos un mono y tiene cola. Y capaz Jorge nunca tuvo cola. Entonces, ahora que no lo veo hace mucho Jorge el Curioso, me acuerdo que tiene cola. Pero en realidad nunca tuvo cola. Entonces pasa eso. Es como que te mezclas tus pensamientos, tus recuerdos con eso. Ah, este también. Este es reconocido. Lo clásico es el caso de Monopoly, donde muchas personas recuerdan erróneamente al personaje del monóculo. Para mí tenía el monóculo. Representado con un monóculo, cuando en realidad nunca ha sido representado con un monóculo. Para mí sí lo tenía, ¿eh? Le juro. Kit Kat. Existe una discrepancia común relacionada con el efecto Mandela sobre su logotipo. Muchas personas afirman recordar que el logotipo incluía un guión. Yo le juro que me acuerdo que era así. Para mí tenía un guión. No sé por qué, boludo. Para mí tenía un guión. Como algo tan mínimo puede causar mucho revuelo en internet, al punto de hacer dudar a miles de personas. La Mona Lisa de Leonardo da Vinci. También ha sido objeto del efecto Mandela. Particularmente en lo que respecta a su expresión, algunos recuerdan que la sonrisa de la Mona Lisa era más pronunciada en el pasado. Mientras que otros insisten en que siempre ha sido sutil. Algunos hasta llegan a recordarla de otra forma a cómo realmente se ve plasmada en el cuadro. No me acuerdo. Y tú, ¿cómo recuerdas la bonanza película? Para mí era un poco más seria, pero sé que estás riendo. Se está sonriendo. La frase que nos hizo dudar. La frase, look, yo soy tu padre. Atribuida a Darth Vader en la película El Imperio Contra Ataca, es uno de los ejemplos más famosos del efecto Mandela. La línea real es, no, yo soy tu padre. La cita incorrecta se ha popularizado tanto que ha eclipsado la original. Esto llegando al punto de que algunos aseguran que escucharon la frase cuando vieron la película. Bueno, esa, no sé, no vi. Para mí, lo que pasa ahí, lo mismo que va a pasar acá, es que en los libros se escribe acá, pero en la película no. Y todos se acuerdan del libro, porque es mítico los libros. Desmintiendo efectos Mandela, coña le guán, carajo. Este es un caso conocido del efecto Mandela, donde la cinta popular de la película de Disney, Blancanieves y los Siete Enanitos, es frecuentemente recordada de manera incorrecta. Muchos creen que la reina malvada dice, espejo, espejo en la pared. Cuando en realidad, la línea es, espejito, espejito en la pared. No, no dice ni espejito, espejito, gente. Dice otra cosa. Espejo mágico, dice. Esclavo del espejo, sal de la oscuridad. Ah, esclavo del espejo, sal de la oscuridad, dice. No dice ni espejo, espejo. Miren lo que dice. Esclavo del espejo, sal de la oscuridad. Ven a mí del más allá. Pero para mí es porque en el libro dice espejo, espejito, espejito, y en la película dijeron esto. La ubicación del corazón humano. La ubicación del corazón humano. A la izquierda. También ha sido sujeta a malentendidos comunes, posiblemente influenciados por el efecto Mandela. A menudo se cree que el corazón está completamente al lado izquierdo del pecho. Cuando en realidad está más centrado detrás del esternón. Ligeramente inclinado hacia la izquierda. Una confusión bastante curiosa en los pensamientos de las personas. Letra final de We Are The Champions. De la banda Queen. Han generado confusión. Donde muchos recuerdan que termina con la frase, off the wall. En la última parte de la canción. Sin embargo, esa línea específica no aparece al final en la versión de estudio. Es curioso porque miles de personas se aseguran haberla escuchado, incluso en el disco original que compraron. Pero al momento de reproducir la canción, se detallaron que nunca lo dijo. ¿Saben por qué pasa esto? Yo ya lo descubrí esto. Básicamente porque las canciones de antes sonaban tipo en YouTube, suenan más las canciones tipo de recitales que el de estudio. ¿Se entiende? Por ejemplo, en el recital sí lo dice. En el recital dice, we are a champion. Y ahí como en el recital dicen, off the world. Entonces en el recital lo dicen como para agregar algo, ¿viste? Como para hacerlo diferente. Y esa es la versión que se hizo conocida, digamos. Y después, en realidad, la canción no dice eso al final. ¿Ves? ¿La canción más escuchada fue en un recital o no? No, nada que ver. No lo dice, boludo. Nada que ver. Flashe, eh. Flashe, gente. No, me dice el inteligente cualquiera. Bueno, ven acá sí lo dice. Bueno, para mí fue por esto. Fue porque se hizo viral esto. No sé, no sé. Ya fue. Me dice el inteligente y flashe. El tamaño de la estatua de la libertad. A menudo sorprende a quienes creen recordarla como más grande de lo que realmente es. Este tipo de mal recuerdo puede ser influenciado por la percepción de su importancia simbólica y cultural. Más que por su tamaño físico real, la diferencia entre la memoria y la realidad tal vez hizo confundir a cientos de miles de personas. Porque algunos la recuerdan como una estructura gigantesca de cientos de metros de altura. Pero en realidad no es tan alta como se cree. En esto comparándola con otros monumentos bastante famosos. Igual es alto, boludo. Es alto. 100 metros es alto. El logotipo de Volkswagen generó mucha discusión debido a la presencia o ausencia de una línea que separa la B de la W. Muchos afirmaron recordar que el logotipo era un diseño continuo sin separación. Cuando en realidad... Sí, para mí era así, boludo. Para mí era así. Y eso que mi familia tiene un auto y es Volkswagen. Y para mí era así. Lo curioso es que hay personas que tienen un auto de esta misma marca. Y aún así nunca se preguntaron de esto. La muerte de Neil Armstrong. Esto sucedió en agosto de 2012 y sorprendió a muchos que no estaban al tanto de su fallecimiento hace mucho después. Armstrong, conocido por ser el primer hombre en pisar la luna, dejó un legado duradero en la historia de la exploración espacial. Su muerte, aunque ampliamente cubierta por los medios en su momento, muchas personas creyeron que había fallecido hace mucho tiempo atrás. El mismo suceso que pasó con Nelson Mandela. Esta confusión fue bastante curiosa y más aún cuando algunos recuerdan haber visto el suceso por televisión. El emoji del ladrón. A menudo buscado por usuarios de WhatsApp y otras plataformas de mensajería. Es un ejemplo curioso de cómo se pueden formar recuerdos colectivos de elementos que nunca existieron. A pesar de la creencia popular de su existencia... A ver, a mí me suena que como que existió esto, le juro, ¿eh? Pero no sé. El genio de Aladdín. Muchos recuerdan al genio de la lámpara con aretes, específicamente un aro dorado. Pero en la película original, el genio no lleva aretes. ¿Cómo que sin aretes? Sí, para mí tenía, boludo. ¿Por qué puede ser esto, amigo? Para mí tenía, ¿eh? Sí tiene, amigo. Ah, tiene, boludo, no. O sea, es un mentiroso esto. Ah, tiene, boludo, tiene, gente. Me hicieron cagar todo, boludo. Yo estaba seguro que tenía. Cubo Rubik vs Cubo Rubik. Cubo Rubik vs Cubo Rubik. La confusión entre Cubo Rubik y Cubo Rubik es bastante común, con algunas personas recordando incorrectamente el nombre Cubo Rubik. El nombre correcto es Cubo Rubik. Cubo Rubik. Ignora su inventor, Erno Rubik. Tinkerbell en la intro de Disney. Sí, esto para mí estaba. Para mí, esto estaba. Eh, no, esto me lo recuerdo sí o sí. Esto lo recuerdo sí o sí. Esto no puede ser, amigo. ¿Recuerdan a Tinkerbell volando y tocando la parte superior del castillo de Disney en la secuencia...? No, había un comercial que era Tinkerbell. Yendo por todos los lugares del castillo y en cada habitación estaba, no sé, Dumbo, estaba un príncipe y tipo como que jugaba con ellos. No jugaba con ellos, como que los tocaba o no sé, pasaba por ahí. Estaba Peter Pan y al final terminaba haciendo esto. Sí o sí, eso sí o sí. O sea, habré visto ese comercial 10 millones de veces, sí o sí. Un detalle específico que ha variado a lo largo de los años en las secuencias de introducción. Aunque Tinkerbell ha aparecido en varias intros, la acción específica de tocar el castillo con su varita y provocar un destello de chispas es recordada de manera más prominente de lo que algunas versiones de la intro muestran. A ver... Acá, este, este, este. Es este, gente. Ahí está, ahí ve Tinkerbell. Es este, gente. ¿Este quién es, amigo? Siempre es... Ah, Tarzan. Tarzan se suicidaba en este, en este, en esta intro. ¿Qué onda? Peter Pan, ¿vieron? Dumbo. Oh, qué piola Disney, amigo. El mundo mágico de Disney, amigo. Qué lindo que es Disney, amigo. Va, esto, esto. Creo que es esto lo que nos hace acordar a eso. Pero bueno, qué sé yo. Hero Brain Nivel 2. La existencia de Hero Brain Uno de los mitos más famosos del conocido juego Minecraft es Hero Brain, supuestamente un personaje oculto en el juego con ojos blancos que puede aparecer en el mundo del jugador y modificarlo. A pesar de que fue desmentido oficialmente por los creadores del juego, muchas personas siguen creyendo que Hero Brain fue una parte real del juego en sus versiones tempranas. La situación en todo esto es que hay registros de personas que hablaron en un foro oficial del juego haber visto al dicho personaje. No fue solo el caso de unas cuantas personas, sino que hubo diversos comentarios de varios usuarios haberse cruzado en alguna ocasión. Aún a la fecha, esto quedó como un misterio de internet. Los desarrolladores siempre aseguraron... Para mí nunca existió Hero Brain, amigos. Yo me acuerdo que miraba... Era creepypasta para mí. ...que nunca fue integrado en el juego. Ni siquiera se tuvo planeado en hacerlo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó realmente? Los mobs que nunca existieron. Con el tema anterior Minecraft, esconde otro efecto Mandela bastante llamativo. Y es algo que ha pasado en muchos videojuegos a lo largo de la historia. Y es que hay personas que recuerdan cosas que realmente nunca existieron dentro del juego. En el caso de Minecraft, suelen hablar de que llegaron a recordar ciertas criaturas del juego que vivieron en versiones antiguas. Como también personajes y sitios con ciertos detalles. Algunos pensaron que se trataba de cosas que fueron retiradas con los años. Pero la verdad es que nunca estuvieron dentro del juego. Yo quería hacer una pregunta porque... ¿Alguien se acuerda de los templos de los bosques? Yo me acuerdo que en los bosques había templos antes. Tipo, había templos en bosques. ¿Alguien más se acordaba de eso? Yo me acuerdo que en los bosques había templos que tenían tipo... Te tiraban flechas... Eran templos de bosques. Que tiraban cofres también. Eso sí existía o no. Nivel 1. El hombre del tanque de Tiananmen. Una fotografía famosa de las protestas de Tiananmen en 1989. Muestra a un hombre parado solo frente a una fila de tanques. Esta escena es bastante icónica y que fue marcada en la historia de aquellos años. El joven detuvo el avance de los tanques parándose enfrente de ellos. Pero de ahí a algo más. Es que hay un tema bastante... Cada uno se acuerdan que frenaron y otro se acuerdan que... No sé. Para mí, yo me acuerdo que lo vi y se frenaron. Pero a uno dicen como que lo pisaron de una y de la mierda todo. Y es que muchos que vieron aquel suceso por televisión hace varios años atrás. Tienen un recuerdo que el hombre fue atropellado por uno de los tanques. Pero sin embargo, esto nunca pasó. Aquel hombre salió ileso de aquel suceso. Para muchos, este es uno de los efectos Mandela más impresionantes. Debido a que aseguraron haberlo visto. Y hasta tienen imágenes de dicha escena. Aunque realmente... No, para mí lo habían pisado. Para mí lo... Para mí lo... Ah, lo dije recién. Para mí lo pisaron, pero bueno, sé. El Polo Norte no es como lo llegas a creer. ¿Cómo que no? La casa de Santa Claus, amigo. El efecto Mandela más impresionante de todos. Se relaciona con la creencia de que el Polo Norte es una masa de tierra firme similar al Polo Sur. Cuando en realidad, el Polo Norte geográfico se encuentra en medio del océano Ártico. Y está compuesto principalmente de hielo marino. Esta confusión puede provenir de la representación... Es horrible el Polo Norte. Papas y medios de comunicación, donde a menudo se ilustra como un punto concreto. Llevando a algunas personas a creer erróneamente que existe una tierra firme denominada Polo Norte. Similar a la Antártica. Bueno, eso nos quieren hacer creer porque ahí vive Papá Noel con todos los duendecitos y los renos, amigo. Así que no me vengas con pelotudes, amiguito. Bueno, increíble. Estuvo muy el iceberg de efectos Mandela. Ustedes, la verdad, díganme si es que se acuerdan de un efecto Mandela o si es que les hizo decir guau. Yo me acordaba que era así, pero el efecto Mandela siempre es interesante, amigo.